Muy bien, un segundito para que entremos todos. Edgar, te voy haciendo host. Bueno, creo que estamos todos. Yo tengo una pregunta, si se puede. Por supuesto. Edgar, quería preguntarte, en base al tratamiento de los materiales y la relación con lo continuo y lo discontinuo en esta obra en particular, ¿cuánto tiene tu música de influencia en compositores como por ejemplo Julio Estrada? ¿Estás muteado, Edgar? Estás muteado. Ahí se escucha. Sí, bueno, con estas piezas no sabría decirte muy bien porque sí, claramente Julio Estrada, bueno, fue maestro de mi maestro, Ignacio Baca. Entonces, yo en algún momento digamos que incluso sentía que ahí o creí, llegué a creer que había como una especie de, ¿cómo se dice? Como de árbol genealógico, ¿no? Como que de alguna manera pues sí había una influencia. Y sí la hubo en términos, por ejemplo, para otras piezas, una forma de trabajar que consistía en hacer gráficas, que eso también, eso viene también por la influencia de Cenakis, Julio Estrada, luego mi maestro, Nacho Baca, y luego él que nos mostró ese tipo de trabajo. Pero ese trabajo yo no lo, digamos que no lo llevé más allá. En realidad, empecé a trabajar con la electroacústica y si quedó algo de esa influencia previa que sería como en términos de una técnica en particular que sería como más fácil de definir, no sabría decirte acá ya cuando empecé como a trabajar con electrónica porque ahí digamos que refería hace un momento que definía la electrónica digamos primero, ¿no? O antes que la parte instrumental, no sin un imaginario previo del instrumental. Pero mucho de lo que yo empecé a escuchar y que traté de trabajar, digamos, descubrí, tratando de descubrir algo por mi cuenta a partir de lo que yo estaba haciendo viene de mi escucha de la electrónica. Julio Estrada siempre va a ser un referente, ¿no? Pero más allá de esos inicios que están vinculados a una cierta técnica de trabajo, no sabría decirte exactamente lo. Tendría que pensar un poco más y sería interesante si encontrar tanto si sí o si no o qué tanto, ¿no? Bien, gracias. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta a Adamás? ¿Qué tal? Claro. Quería saber si podías hacer un comentario o describir, en términos personales, tal vez, cómo es tu proceso compositivo, ¿viste? En términos de, por un lado puede ser de procedimientos, pero también de narrativo o de imaginación respecto de las piezas, cómo sueles encarar. Vos nombraste hace un rato que usabas un sonido como punto disparador y a partir de ahí muchas veces eso te da hasta inclusive la duración de la pieza. Pero me interesa saber cómo orientás tu imaginario respecto de ese punto de partida y cómo se va construyendo una narración. Bueno, eso creía yo en ese entonces, ¿no? En estas piezas que acabo de mostrar, sí, era a partir de esa idea como de un sonido, pensando que había ahí algo que después habría o cerraba o limitaba ciertas posibilidades. Sobre todo era de, bueno, cómo puedo, el imaginario que yo trataba de, con el que yo trataba de trabajar, el propósito era crear una pieza que fuera siempre como en aumento, en ascenso, incrementando la sensación de actividad. No mostré las piezas completas, pero, por ejemplo, escuchando la pieza completa de apnea, sobre todo, es así, o sea, siempre va, digo, hay contrastes, hay cambios, pero siempre un periodo de actividad, digamos, de poca actividad, y después otro periodo de actividad, también este era mayor que este, y así, pensando siempre como en este avance y que me diera hasta el final de la pieza. Otras piezas, eso, en estas dos piezas en particular, pero otras piezas, como las que les voy a mostrar ahorita, pienso, ya no pienso tanto en esa línea, por decirlo así, en esa línea que podría remitirse a una idea de desarrollo o de evolución, como que cada vez se va complejizando más, sino como una, digamos, como un espacio, como en una entrevista alguna vez me hicieron el comentario de que se lo imaginaban como si fuera un lienzo, como si estaba el espacio, y bueno, en este caso el espacio-tiempo, y pienso, bueno, cómo puedo hacer un poco más de trazos, como un poco menos claros, como pensando en más bien lo que me interesa es este desvanecimiento de, pensando en pintura, que yo no sé de pintura, pero así me lo imagino, si hago un brochazo, un pincelazo o algo, pues bueno, esas partes en las que se va desvaneciendo, cómo las puedo, cómo puedo mantener ahí, más que en lo que está como claramente definido, y que eso tiene mucho que ver con la, digamos, la escritura que empecé a trabajar después, en donde es imposible definir el sonido en particular, sino que más bien se crea como esta imagen que siempre puede ir, que va cambiando, que puede ser cualquier cosa de una interpretación a otra, y ahí ya hay una diferencia con esta otra forma de trabajar, que era como, tengo un sonido, ese sonido, cómo lo puedo continuar, ya sea incluso por contraste, con qué otro lo puedo continuar pensando en este ascenso constante. En las otras piezas ya trato de pensar como en toda la obra, tengo, ok, una pieza de 10 minutos, y ya no es tan, digamos, tan específico, lo cual me causó algún conflicto en algún momento, pero después fui encontrando este otro tipo de desarrollo, entre comillas, de esta otra forma de estructurar las obras, que fue lo que, un poco lo que me refería a Reboot, que cuando intenté volver a esta otra forma de trabajo, ya había algo, digamos que ya toda esa otra experiencia ya estaba ahí, de hecho, en la partitura de Reboot, hay muchos más elementos que pueden, que están, entre comillas, definidos, perdón, indefinidos, o semidefinidos, en apnea son muy pocos, entonces, esos objetos que están en mayor cantidad en Reboot, esos objetos indefinidos o semidefinidos, tienen que ver con toda esta otra parte, en la que, como te decía, pensando en un rochazo, pensando en la imagen de un rochazo, siempre hay una parte como muy definida, hay como, pero está la otra, está otra como que se va, que hay como más accidentes que tienen que ver con, que se ven más la textura del lienzo que el trazo y cosas así. No sé si dije algo que respondiera a tu pregunta. Pero bueno, a lo mejor ahorita con la otra pieza que muestre, se entiende un poco más. Una preguntita, o sea, te referís, por ejemplo, a esto de prestar atención, al momento, por ejemplo, en el que un sonido empieza, antes de que empiece a sonar, antes de que se estabilice algo, o cuando es un sonido, un material, un sonido, pero deja de sonar esa zona más como ininteligible, ¿no? No sé si entendí bien, digamos, como que haces un poco más de foco, o te interesa hacer más foco en eso que está antes o después de que esté definido, ¿no? Bueno, sí, aunque, sí, de alguna manera creo que, por ejemplo, en Apnea, incluso en Rebo, son como, los gestos son muy tajantes, ¿no? Es esto, puede haber variantes en cuanto al sonido pensado, como otra vez esta imagen, que a lo mejor no fue la mejor, pero esta imagen como del brochazo, la pincelada. Hay detallitos que pueden surgir antes o después, que tienen que ver con, pues ya la interpretación y el cuerpo del intérprete, pero sobre todo, los gestos siguen estando definidos, están muy claros. Puede haber variantes, como mencionaba, por la interpretación, pero la pieza sigue siendo la misma. Es reconocible, sabemos que en este punto está este sonido, en este otro punto está este gesto, en este punto está este proceso, etcétera, etcétera. Y en estas otras piezas, justamente me empecé a enfrentar con la, o a cuestionar, bueno, si no voy a definir un evento, una frase, lo que sea, ni siquiera, digamos, un campo armónico. Ese campo armónico puede ser, puede incluso variar por la misma instrumentación que se escoja. Entonces, ¿dónde estaría mi trabajo como compositor y dónde estaría la identidad de la obra? Entonces fue ahí que me empecé a, a, a cuestionar todas estas cosas. Pero sí, la, la, lo que refería como lo del, lo del brochazo era un poco eso, ¿no? Lo que, sobre lo que no está definido y sobre lo que incluso, deja, 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 deja traslucir espacios en, en blanco que, que a lo mejor y yo no lo hubiera, me refiero a, por ejemplo, no sé, silencios o diferentes grabaciones, este, incrementos o decrementos de, de intensidad que a lo mejor yo no los hubiera puesto ahí, pero suceden en una interpretación dada y eso, más allá de, 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 de pensar en que, no sé, la, la, la pieza funcionó mejor o, 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 o peor, más allá de pensar en esos términos, digamos, binarios, pues bueno, así, así sucedió y qué, y qué discurso, qué pensamiento, qué ideas puedo generar a partir de eso. Y fue lo que me empezó a interesar más de ese tipo de trabajo más allá de, de, de definir la obra que yo sé cómo debería de pasar y que mi trabajo como compositor en esos casos pues es como de, en los ensayos me refiero, como de, entre comillas, corrección o, o tratar de, de acercar más la interpretación de un, de un gesto, de un sonido, de una frase, lo que sea, de tratar de acercarlo más a un imaginario personal, este, más allá de eso era, pues, vamos a abrir la obra y ahora no sé qué va a pasar, no sé exactamente qué va a pasar, pero qué puedo yo generar en cuanto a pensamiento musical a partir de eso. Y me parece más, me empezó a parecer más interesante. Sí, una de las cosas que por ahí me, me llamó la atención de, de tus obras, de tu producción, de tu camino, o aparte, bueno, hace mucho nos conocemos también, me acuerdo, por ejemplo, para que sepa, la, el público, la gente, por ejemplo, tenías una obra electroacústica que se llamaba modem lightning, o algo así, que era como, básicamente, un ruido terrible hecho con el plug, ¿no?, de un, de un cable, de audio, etcétera, y, ¿cómo? ¿Modem de esos viejitos de cuando uno se conectaba a internet? Claro, claro, creo que era, que era eso, ¿no? Este, y una distorsión, una cosa muy, muy, muy extrema, y también, por otro lado, o sea, lo que observo, lo que me, me gusta, compartir o decir, es que te permitiste, explorar, en distintas líneas, llegaste a hacer obras, con, como, con silencio, o casi silencio, cuando dirigías al ensamble, al Wonderland, o, o, obras con extremo, extremo, o improvisación en vivo, me acuerdo, cuando hicimos, esa, suerte de gira por Chile, y por Cuyo, con, sonoridades extremas, extremadamente agudas, con muchísima intensidad, y muchísimo volumen, eh, obras en donde, casi tu intervención, es nula, ¿no? Es como, hagan esto, a ver qué, qué sale, ¿no? Eh, nada, en resumen, me parece interesante eso, como compartir, reflexionar, y reparar en eso, digamos, de permitirse, correrse, o salirse, de la zona de confort, ¿no? Como para probar, a ver qué pasa, ¿no? O sea, porque es una búsqueda, si no, uno estaría, de alguna manera, haciendo siempre lo mismo, ¿no? y eso, eso es algo que, digamos, que son momentos donde vos asumís un riesgo artístico, y donde esto que decías, digamos, no, no se trata si está bien, o está mal, está buena, o está mal a la obra, digamos, ¿no? Que lo importante era, bueno, arriesgarse, asumir ese riesgo, y ver qué sucede, ¿no? Y arriesgarse, frente a una arquesta, o a un ensamble, ¿no? Y ver qué sucede, eso me parece, muy bueno. Sí, hay que tomar riesgos, y bueno, ya rápido, ya paso al video, cuando mencionaron a Julio Estrada, una cosa que, que me dijo a mí, mi maestro, bueno, nos lo decía a todos, Ignacio Vaca, pero que viene de Julio Estrada, es que, había que radicalizar las ideas, no necesariamente de que, buscar ideas radicales en sí, sino que cualquier idea, radicalizarla. Entonces, por ejemplo, esta idea de, bueno, voy a asumir un riesgo, con algo que no sé, no sé cómo pueda funcionar, no sé ni siquiera, qué pueda hacer exactamente, en términos de identidad sonora, cómo puedo radicalizar esa idea, ¿no? Y eso viene de Julio Estrada, también. Pero bueno, ahora sí paso a la pieza. En estas son videos, que está corriendo la pieza, y está, se muestra la partitura, entonces ahí ganamos tiempo también. Voy a compartir. y aquí se ve ya, ¿verdad? Estudios Espectrales 1. Sí, correcto. Va a la pieza. Estudios Espectrales 1. Estudios Espectrales 1. Estudios Espectrales 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es cómo va cambiando y la pues la duración en segundos de esta pieza hay un vídeo que ahorita busco el link para compartirlos en el chat un vídeo con la de la interpretación ahí se puede estar un poco más divertido y este bueno si quieren comentar algo en este punto si no pasó rápido a la otra pieza esta pieza se me pasaba esta pieza del 2010 que es en este periodo que les comentaba al inicio de entre entre apne y reboot entonces esta es una de las cosas que pasaron que me cambiaron ahí ciertas ciertas ideas en cuanto a y cierta también en cuanto a mi manera de escuchar y de qué era lo que quería escuchar aquí al llegar en el estreno llegar al llegar al ensayo no no sabía que en concreto que iba a escuchar y fue un continuo descubrir para mí mismo y fue este fue una experiencia muy rica que dije aquí hay algo que tengo que seguir explorando y pues ya no había no había vuelta atrás de hecho esta pieza para mí es un parteaguas lo he dicho ya muchas veces en diferentes ocasiones en diferentes ocasiones y y sí o sea cada vez viéndolo en retrospectiva me convence más y más de que fue un punto un punto de viraje para mí entonces bueno paso a otra pieza bien perdón quería por las dudas acarar por si no lo entendieron todos tomaste audios de archivos de obras contemporáneas en un programa de audio que hiciste digamos generaste el análisis espectral el sonograma de esos fragmentos de audio y entonces con estos sonogramas les propone siguiendo un tiempo ir proporcional y lineal a los intérpretes que bueno que justamente interpreten es este gráfico que bueno tiene sus sugerencias en cuanto a la intensidad cuando hay mayor mayor intensidad de los trazos digamos por decirlo de alguna manera y también una cuestión mayor de mayor densidad cuando hay más información o menos y por otro lado también la información sugerente de la altura no si algo que si hay si hay algo que tiene información abajo va a ser más grave y si vemos que hay hay líneas que suben bueno será que podemos hacer un grisando ascendente por ejemplo pero digamos la interpretación y y los materiales los sonidos que tocan los instrumentos entiendo que es libre no es a partir de simplemente la lectura de estos gráficos de los sonogramas quería aclarar eso por las dudas aunque por ejemplo una de las cosas que al estructurar yo está esta obra con con por ejemplo de aquí salió el lo que a lo mejor fue fue una mala analogía con lo de los trazos no pero al estructurar esta obra yo pensándola en el papel en blanco y pensaba como incluso como entre comillas como se va a ver la partitura se había también pensamiento ahí digamos el pictórico pero esta estructura también en función de si la la mayor o menor intensidad de en cuanto a la o lo que se podría interpretar como como mayor información por la por la densidad o mayor o menor de los de los sonogramas entonces bueno y la instrumentación que ha habido otras interpretaciones sin las que se cambia la instrumentación lo cual también se puede hacer y todo eso a pesar de todo eso mejor dicho me pregunto de por ejemplo en términos de libertad perdón edgar de que bajar un minuto te dejo a cargo sí perdón sí entonces bueno comentaba que a pesar de todo eso me pregunto en cuanto a términos de libertad que tanta libertad hay porque eso tendría que ver incluso para para bueno pensándolo en mí mismo no que tanta a pesar de que puedo me llega un encargo digamos puedo hacerla el tipo de obra que yo quiera respetando la la instrumentación si es que me la piden respetando también una cierta dimensión temporal para la obra en su totalidad pues también respetar eso y pero fuera de eso puedo yo digamos que soy libre de hacer lo que yo quiera y esa pregunta sobre la libertad este imaginaria creativa este pues también me la he cuestionado yo mismo aquí que en realidad que tanta libertad tengo al imaginar este sonido porque estoy imaginando este y no otro que clase de condicionamientos haya haya y entonces es una de las cosas que 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 pues me empezaron a surgir con todo esto perdón edgar ahí no sé si leíste la pregunta en este minutito más ausente te preguntan en en qué te basaste para elegir la instrumentación o de qué manera se pueden cambiar o modificar los instrumentos ah bueno esta instrumentación que está aquí fue me la pidieron era para ese ensamble la condición digamos es que bueno era una pieza para flauta solista y el ensamble de los instrumentos que están ahí especificados y en otras versiones la condición sigue siendo la misma en cuanto a que debe de haber un solista y bueno fuera de eso pues el número de instrumentos y que cada quien decida bueno yo voy a donde dice clarinete pues me voy a meter yo este saxofón o o trompeta no sé entonces bueno ahí hay hay una una decisión por parte de los intérpretes de que no sé cómo se va bueno de quién va a sustituir a qué pero pero sobre todo la 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 principal es la la condición de que haya un solista una pregunta puede ser los fragmentos originales de donde sacaste este espectro los tenés es muy diferente a lo que después tocan los intérpretes esa comparación y bueno es diferente porque en ningún momento al no o sea yo ya ni me acuerdo qué fragmentos era pero incluso en ese en ese tiempo cuando hice la pieza pues la intención no era no era no era acercarse a ninguna identidad original de ese fragmento entonces la estrategia fue también decir esto no voy a decir de dónde viene y yo ahorita ya ni me acuerdo y pero pero porque justamente no no se trataba de una de una de una de una repetición o de una simulación de de un de un digamos de un cierto sonido o fragmento sonoro de origen sino más bien era justamente él vamos a abrir el campo de posibilidades y mencionaba lo de el solista creo que aquí sobre todo en estas en estas grabaciones el solista fue Wilfrido Terrazas un flautista mexicano que he colaborado ya con él desde hace muchos muchos años y de alguna manera el encargo bueno vino de él y como yo ya lo conocía y ya había trabajado con él eso me dio de alguna manera como que el empuje final para para aventarme a hacer este tipo de pieza nunca había hecho siempre era como que bueno dejo este espacio para un espacio pequeño para improvisación pero después me sigo yo con lo que con lo que debe sé que debe de ser así y que va a funcionar así entonces en esta en esta pieza fue pues como un poco radicalizar esa idea de voy a voy a abrir la obra a todas las posibles bueno no sé todas las posibilidades ni siquiera sé yo cuáles puedan ser y además perdón es radicalmente opuesta a su vez a una obra como apnea donde está cada sonido con su dinámica con su duración precisa etcétera no este acá es todo lo contrario no están controlados los los materiales y en cuanto a la pregunta que hacía ramiro también es cierto que un sonograma vos podés tener un sonograma de un de un platillo o de una textura no sé hecha con trémulos en parches en fin digo quiero decir que podés tener sonidos muy diferentes con sonogramas que pueden tener algo de parecido a su vez o sea que incluso si si hay alturas las alturas pueden cambiar y y de repente tener de todas maneras sonogramas más o menos cercanos o sea que en realidad creo que la cosa va no por otro lado es esto de realmente dejar de tener el control de lo que va a sonar una cosa así me parece aunque ahí por ejemplo en cuanto al control la pieza está estructurada temporalmente de manera muy específica entonces ahí ese es uno de los aspectos con los que yo me empecé a preguntar bueno en una pieza en donde digamos en a detalle no sé qué puede hacer pero cómo la puede estructurar de manera que siga siendo la misma obra por decirlo así no que se siga reconociendo como el esta obra y no otra entonces creo que en la siguiente pieza es todavía más más evidente y más tajante está este énfasis que yo le puse en cuanto a la estructura temporal hay ahí también las dinámicas me dieron ese otro elemento para definir la obra más allá de la de la especificidad de lo que de lo que suceda en el interior de lo que de los espacios que bueno ya los verán en la partitura como como los los fui definiendo entonces paso a la partitura aquí está aquí está ah de esta sí es el bueno en la partitura después aquí está y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cortamos aquí y ya dejamos la última para preguntas? Sí, igual ahora se va a cortar y creo que tenemos que dejar que se corte, porque si vuelvo a entrarla otra vez, entré, siguió corriendo a los 40 minutos y se cortó. Así que bueno, sí, entramos y vemos si hay alguna pregunta, o algo para aportar, y bueno, eso nomás. Esperemos un segundito, esperamos, esperamos, esperemos un segundito, esperamos.